No, amor, vea, yo primero que primero hablemos con tu papá y ahí decíamos hablamos con el cura de una vez. No, mi amor, no. Primero hablamos con el cura y decíamos donde mi papá. Ahí está, vamos. Buenos días, muchachos. ¿En qué les puedo ayudar? Ya, parece que nosotros queremos casarnos. Y me imagino que ustedes son católicos. Cuando diré eso, me han dicho más que el papa. ¿Sí, mi amor? Sí. Pero ustedes están muy jóvenes para casarse. ¿O es que la muchacha está...? No, no, padre, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy embarazada. A ver, ¿ustedes son conscientes y están seguros de que esto es lo que quieren? No, padre, más que seguro. Con decirle una cosa, ya. Más reversa tiene un avión volando que nosotros. Sí, padre. Sí, padre, nosotros estamos muy seguros. Es que Faustín y yo llevamos mucho tiempo de novio, ¿cierto, mi amor? Nos amamos, padre. Nos amamos y pues es una decisión que estamos tomando muy a conciencia. Sí, me lleva. Entonces tienen que hacer un cursillo prematrimonial. Pero primero deben confesarse. ¿Cómo así, padre? ¿Y ya? Ahora mismo. Porque los pecados dentro del alma corrompen, hijo mío, y no dan espera. ¿Quién quiere pasar primero? Yo, ¿cierto? Sí, amor, más cercanos. Vamos por aquí. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar?